México tiene una gran tradición musical. Con el paso del tiempo, los grandes momentos han estado acompañados de importantes canciones que han ayudado a definir la idiosincrasia del habla hispana. Además, que hemos aportado a la humanidad el delicioso folclor del latino. El siguiente top 7 será hecho tomando en cuenta la trascendencia musical de cada artista y el legado que dejaron y siguen dejando en el mundo. No se trata de quién tiene más canciones en su leyenda, sino del impacto que dejaron con su música. ¡Nota! Es evidente que faltaron muchos nombres de mencionar porque tuvimos que escoger a los mejores autores, los cuales también, algunos de ellos, son mediáticamente más conocidos. Pero antes de comenzar, ¿nos ayudarías con un like? Ya que si te gusta nuestro contenido, deberías de suscribirte y darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de esto que es Intense Studio. ¡Bienvenido! A sus 63 años de edad, Marco Antonio Solís Sosa no es ningún improvisado, ya que a los 10 años comenzó su carrera, junto con su primo Joel Solís, en la agrupación aún activa Los Bukis. Con la agrupación, Solís grabaría 17 álbumes y como solista serían 11 discos. El catálogo de su autoría cuenta con alrededor de 300 canciones. Además, ha fugido como productor de discos que tienen canciones de su propia autoría, como en el caso de Marisela, Petriz Adriana, Lucero, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar o Rocio Durcal. Y es que el oriundo de Michoacán ha escrito canciones tan conocidas que sería imposible no conocerlas, ya que cuenta con casi 10 millones de oyentes en Spotify por mes, siendo canciones como Si no te hubiera sido, Más que tu amigo, Mi eterno amor secreto, La avenida bendita y Basta ya entre muchas más. Es poco decir el hecho de que Marco Antonio Solís tenga múltiples reconocimientos entre Latinoamérica y Estados Unidos. El Bukis se ha convertido en una leyenda viviente en todos los sentidos. Y pensar que en algún momento Marco decidió dedicarle toda su vida al creador, convirtiéndose en sacerdote. Decisión que compartiría con el número 6. Juan Manuel Figueroa Figueroa dejó este mundo en el 2015, derivado de su batalla de más de 15 años contra el cáncer. El oriundo de Julián Tla Guerrero se consolidó en la música con su canción 25 Rosas en 1985, grabó 54 álbumes durante toda su carrera, y durante su vida escribió 900 canciones. Y de esta lista es el personaje que ganó más premios Grammy. Dentro de sus inolvidables canciones están Tatuajes, Eso y más, Más allá del sol, Sentimental, Te irá mejor sin mí, Rumores, Lobo domesticado, De contrabando, Un millón de primaveras, entre muchas más. Al igual que el Buki, el rey del jalipeo fue productor de múltiples discos de otros artistas, y los más destacados serían el exitosísimo disco Para Siempre de Vicente Fernández del 2007, además de uno de los últimos éxitos de Diego Verdaguer, Voy a conquistar. Joan se convirtió en una leyenda poniendo en alto la música latina en todas las expresiones donde la presentó. Ángel Agustín María Carlos, Fausto Mariano, Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pine, escribiría cerca de 700 canciones, así como una opereta. Conocido por ser un mitómano, en tiempos donde la información no se podía corroborar, sus historias le dieron el peso a su leyenda. Desde su famosa cicatriz hasta sus amoríos, este artista tiene su importancia derivado de ser un pilar de la música mexicana en el siglo XX. Su música ha trascendido generaciones y hasta la fecha muchos jóvenes aún cantan sus canciones, cuando la mayoría de sus composiciones tienen más de 60 años. Entre sus famosas canciones destacan Amor de Mis Amores, Farolito, María Bonita, Solamente Una Vez, Granada, Lamento Jarocho, La Prisionera, Madrid, Puerto Nuevo, Rival, Santa, Se Me Hizo Fácil, Silberio Pérez, Veracruz y Volverás. Entre sus intérpretes están Pedro Vargas, Toña La Negra, Pedro Infante, Javier Solís, Alejandro Algara, Hugo Avedaño, Julio Iglesias, Manuel Mijares, Vicente Fernández, Pérez Prado y actualmente Natalia Lafourcade son de los más notables cantantes que han interpretado sus canciones. Ahora le toca a una mujer, María Joaquina de la Portilla Torres, más conocida como María Grieber, fue una compositora mexicana de música de concierto. Compuso más de 800 canciones populares, en su mayoría boleros. Se destacó en campos que eran exclusivos del género masculino, rompiendo las reglas establecidas y fue la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional. La compositora y su familia huirían a Estados Unidos durante los disturbios en México en la Revolución en 1910, cuando ella tenía 25 años. Si no te suena esta tan afamada compositora, recordarás la canción Cuando Vuelva a Tu Lado o Júrame, la mayoría siendo boleros que interpretaría Luis Miguel. Su canción Tipi Tipitín se volvería la primera canción en el mundo convertida en un jingle, es decir, en música contagiosa para comerciales. María Grieber se convirtió en una de las principales figuras musicales en México, rompiendo una barrera de género y estableciéndose como la primera cantautora mexicana de trascendencia mundial. Artistas como Aretha Franklin, Rob Stewart, Plácido Domingo, Alfonso Ortiz Tirado, Barry Manilow, Gloria Estefan y Amy Winehouse han interpretado temas de Grieber. Consuelito Velázquez, quien sería consolidada como la graduada con el título de pianista en concierto en el Conservatorio Nacional y en el Palacio de Bellas Artes, es la mujer compositora más importante de nuestro país. Como compositora su legado ha sido legendario, con canciones como No Me Pidas Nunca, Pasional y Déjame de Quererte, son canciones románticas que fueron sus primeras obras. Pero después llegaron las que la catapultaron. Bésame mucho, amar y vivir, verdad amarga, franqueza, chiqui, cachito, que seas feliz, enamorada, orgullosa y bonita, y yo no fui, la gran canción de Pedro Infante. Su canción más importante sería Bésame Mucho, que fuera la primera canción en la historia en ser traducida en más de 40 idiomas. Y entre sus intérpretes están los Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra, entre otros más. Esta canción se volvió el himno de las mujeres en Estados Unidos que despedían a sus esposos al irse a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La realidad es que no existiría la música ranchera sin la magia de las 300 canciones escritas por José Alfredo Jiménez. Y es que el valor que le agregó José Alfredo a la música fue inigualable. No habría tanto folclor de la música mexicana si no fuera por sus canciones como El Rey, Me cansé de rogarle, Camino de Guanajuato, El Último Trago, Te solté la rienda, Paloma Querida, entre las demás canciones. No existe ningún artista de origen mexicano que no cante rancheras y haya interpretado las letras del guanajuatense. El favorito de muchos, las desgracias, los desamores y la vida de las cantinas, no se podría entender sin una canción de este autor. Hemos aprendido a cantarle al amor, a la tristeza y a nuestra tierra gracias a sus canciones. El Rey es prácticamente un himno nacional para los mexicanos. Cabe señalar que la carrera de José Alfredo tiene doble mérito, porque el de Dolores Hidalgo no tuvo educación musical. Todo lo aprendió de Miguel Aceves Mejía, su padrino musical. Es más, Jiménez no sabía tocar instrumento alguno y ni siquiera conocía los términos, vals ni tonalidad. Sin embargo, pese a esto, el autor compuso más de 300 canciones. Entre sus intérpretes está El rey de esta lista es y siempre será el divo de Juárez con sus 1,800 canciones. A él no le debemos solo el éxito de sus canciones, sino la creación del género balada ranchera junto a Angélica María. Además, cantó canciones de balada, ranchero, bolero, pop, banda, rumba flamenca, huapango, salsa y hasta country. El famoso compositor ha escrito temas para artistas como José José, Daniela Romo, Cristian Castro, Talía, Ana Gabriel, Luis Miguel, Lucía Méndez e Isabel Pantoja. Además de ser durante muchos años el mayor representante de la música regional mexicana contemporánea, Juan Gabriel pasó a la historia por sus grandes aportaciones a la música de la mano de canciones como Ya lo pasado pasado, de Mi enamórate, Así fue y Amor Eterno. Juan Gabriel participaría en la Oti con su canción Será mañana, Pasando sin pena ni gloria. Estuvo en la cárcel donde conoció a Alberto Vázquez, fue corista de Angélica María y en Tijuana conocería a José Alfredo Jiménez con su esposa Alicia Juárez. Los conciertos de El Divo se volvieron un lujo porque fue un artista muy completo, además de productor de muchos artistas como Rocío Durcal o el último disco de estudio de José José en el 2001 llamado Tenampa, que sería un fracaso comercial en aquel año. Las canciones de Juan Gabriel han sido traducidas a diferentes idiomas, como el japonés con su primer éxito No Tengo Dinero en 1979. Al michoacano se le conoció como una de las promesas más grandes de la historia de la música que supo cumplir cabalmente, siendo un digno representante de la música y convirtiéndose en el rey de este top. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si tienes una opinión diferente a la nuestra, déjala en la caja de comentarios. Dinos qué te parece nuestra calificación, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido. Esto es Intense Studio.